Si no podemos amarnos Si las horas al pasar Nos han borrado el deseo ¿Para qué continuar Si no podemos amarnos Si ya no sirve soñar Si lo que duerme el pasado Ya nunca va a despertar Si no podemos amarnos Si por azar salió mal Cuando un amor se marchita Lo mejor es acabar Si no podemos amarnos ¿Cómo se tiene que amar? ¿Para qué mortificarnos Con lo fácil que es parar? Si no podemos amarnos Si no hay nada que salvar Si los recuerdos más bellos Son los que nos duelen más Si no podemos amarnos Si por azar salió mal Cuando un amor se marchita Lo mejor es acabar Lo mejor es acabar 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 Si no podemos amarnos Si no podemos amarnos Si no podemos amarnos